Angel Films Es para os lados Fizidos, não temos sucias Não temos mesmas Não existe igan. Ela não paga inha Cune Ela é outra Ela é outra Ela é outra Agua da falta, no está falta, tu reina da falta No está culpa a otros, sino a quien tiene solución Así en aquí no está un relojón Homo manebo no merece por todo Mami, me saco vos gusta a mí Pero el pensamiento cubo de un da fácil Mim quiere clamar pero escucha a mí Mim por pensar papo pero a mí Mami, me saco vos gusta a mí Pero el pensamiento cubo de un da fácil Mim quiere clamar pero escucha a mí Mim por pensar papo pero a mí Mami, me saco vos pensando que te analiza Misa papia sin mi pensamiento, ahora como me está rabia Voy por aquí y en manera paso tapo no te tra Mami, me saco de casa y me entiendo para tirar un baño No alza ni papas pisar, me da miedo a frustrar No papia dime yo pa suave, pero me botasar Maka'n se divisa, bobo mamá ti subiba Mami, me saco vos gusta a mí Pero el pensamiento cubo de un da fácil Mim quiere clamar pero escucha a mí Mim por pensar papo pero a mí Mami, me saco vos gusta a mí Mami, me saco vos gusta a mí Mami, me saco vos gusta a mí Mami, me saco vos cuenta fácil Me saco vos gusta a mí Pero el pensamiento cubo de un toque Mami, me saco vos gusta a mí Mami, me saco vos gusta a mí Mim por la acá, vos trapame Mami, me saco vosíbí a mí Mami, me saco vos gusta a mí Mami, me saco vos gracias a mí Si vos por confiarme, no cansame, baila gami Si vos nos dimame, nos robame, please la gami Mami, me saco vos gustame, pero el pensamiento cubo te unta fácil Me quiere clamar pero escuchame, me por pensar pavo pero a mi Minha missão, pavo só, mesmo como, gasta só Na 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 uá, na 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 uá, mami